Golpe a golpe, la piedra más dura cede a la fuerza del hambre y de la necesidad que no da paso al dolor. Es el día a día al interior de una cantera de piedra, donde las manos endurecidas por el tiempo vencen el temor a tantos riesgos que aquí existen y que no perdonan a nadie. Sí, siempre, de lo que vine yo hay unos tres muertos. A sus 73 años ha visto morir a sus compañeros por accidentes en la cantera, pero no hay más a qué dedicarse y tiene que seguir junto a sus cinco hijos, quienes aprendieron a vivir tan solo con 80, 100 o máximo 200 dólares al mes en una jornada sin límites, quebrando y cargando piedra manualmente. No hay cómo ponerse en comodidades de uno, sino que solamente es para la comidita de los hijos. En un ambiente tan duro resulta extraño ver a una mujer formando parte de sus labores, pero todo trabajo es digno y más llevadero con el apoyo y respeto mutuo. No existe ninguna clase de egoísmo de ellos, nos tratan como compañeras mismas, como mujeres. Todos comparten preocupaciones, necesidades, pero también alegrías con humildad y sencillez, sin necesidad de festejos, marchas o con decoraciones.